En Viva, que estamos en cinco años y medio desde que iniciamos operaciones, estamos muy orgullosos de que hemos podido hacer más visible el mercado de valores. Nosotros hemos contactado más de 500 empresas que no están en el mercado de valores y con los cuales tenemos un diálogo abierto para animarlas a que emitan o deuda o capital. Ya vendrán, esperemos que en los próximos seis años veamos un mayor apetito por listado IPOs, que estamos convencidos, la misma nueva ley del mercado de valores se hizo a raíz de la competencia. El crecimiento del mercado de valores, hay estudios que es uno a uno, provoca crecimiento económico.